Bueno, ahora sí, por favor, vamos a recibir, tapando la bidome, vamos a recibir al primer invitado de la tarde, nada más y nada menos, que una persona importantísima del quehacer político nacional. Me refiero al doctor Jaro Lasky, más conocido como Chacho. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Espera que acomode un poco esto. Acomódese, póngase cómodo, ¿eh? Buenas tardes, y le agradezco que me haya invitado a su programa. No, por favor. Y apuremos porque esta noche tengo seis peleas programadas en la Cámara de Diputados. Justamente eso le quería preguntar, doctor. ¿Por qué siempre se pelea? Bueno, para estar entrenado, para estar entrenado. En la Cámara de Diputados no se puede entrar distraído. Además, mis peleas son tan famosas que me las organiza lectura, ¿eh? Dígame, doctor, yo no juego con mis genios y soy muy curiosa. O sea, ¿qué pasó el 16 de abril? Más concretamente, en Semana Santa. Que bueno, como era Semana Santa y después venía Pascua, casi se arma la rosca. Doctor, tengo entendido que usted siempre va al choque. Así es, siempre voy al choque, menos cuando voy al parque de diversiones con mis nietos. Es un sol, doctor. Sí, usted también una sueña. Gracias. Una sueña, una sueña. Ve el programa, por lo que veo. Así es, ¿y qué va a hacer? Sí, si no tengo otra cosa que hacer, doctor. No, sí tengo, tengo. No, no. No, perdón, no quise decir eso, entonces. A ver si la... Ahí está el arrasco. No, doctor, no, 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 por favor. Cómo no, siga nomás con su cuestión ahí. Doctor, usted se tutea con Ubaldini. A veces sí y a veces no. Pero dígame por qué a veces sí y por qué a veces no, porque no entiendo. Bueno, bueno, lo tuteo para que se sienta mi amigo y lo trato de usted para tenerlo frenado. Qué inteligente. Me imagino que usted habrá escuchado el último mensaje del señor presidente y además lo habrá aplaudido. Así es, por supuesto que sí. Si no lo hubiera escuchado, ni lo hubiera visto, ni lo hubiera aplaudido, no me vuelven a elegir diputado. Es mi diputada vida. Doctor, usted es profetario de un diario en la provincia de Entre Ríos, ¿no es así? Sí, sí. Y no sabe el trabajo que me da. ¿Dirigirlo? No, no, no. Ir toda la mañana a Entre Ríos a comprar un diario. Ay, qué divertido, doctor. Es un sol, insisto. Dicen que usted es la sombra del doctor Alfonsín, ¿es cierto? No, no es así, no es así, porque si lo que el presidente quería era una sombra, lo hubiera llamado al diputado Baglini. Ese sí que es... ¡No! Ese le hubiera dado más sombra. Más sombra. Usted lo vio, ¿no? Doble ancho. Doble ancho. Sí, grandote. Bueno, usted no es muy chiquito, doctor. No, gracias a Dios. Tengo, tengo lo mío. ¡Sí, sí! Me alegro por usted, doctor. Así es. Cambiando de tema, ¿qué opina del proyecto de llevar la capital a Viedma? Eso, ¿quién lo ideó? El doctor Alfonsín, doctor. Ah, entonces está bien. Entonces está bien. Doctor, dígame, ¿por qué estaría mal? Bueno, porque hay una razón muy lógica. Si todos mandan sus capitales a Suiza, ¿por qué nosotros vamos a mandar la capital a Viedma? ¿Se da cuenta? Dígame otra preguntita de índole personal, doctor. ¿A usted le molesta que le diga a muchacho? Al contrario. Estoy chocho, no tengo chucho y muchacho. Cambiando de tema, ¿qué opina del ingeniero Álvaro Alzogaray? Ay, no me lo nombre. No me lo nombre, para ver en la grabación ya me estoy yendo. Ya me estoy yendo. Y aunque, claro, Álvaro Alzogaray, me guíñe loco, me guíñe loco y me guíñe loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!